Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso, 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 paraíso. Me cuida de la declaración de la declaración de Paz y Guadalajara, fue anunciada con anterioridad a nuestros padres, para que se encontraran a reconocer la biblia de las promesas de la serpiente. Tu cuerpo desvelaba la vez la salvación de los justos y el estreno de sus enemigos. En efecto, con aquel mismo, con que participaste a nuestros adversarios, nos cumpliste de gloria a tus serios vivos. Por eso, los criados y hijos de nuestro justo se declararon en paz en sus casas, y dejó un encuentro, se cruzieron esta mesa de que todos los santos que participaran por igual, de los bienes y de los peligros. Y ya desde entonces, cantaron los bienes y los pasados. Dichoso el pueblo escogido por Dios, 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 En tiendas de la faña, comenzar y cayó, fue heredero de la lenta promesa después de él, porque esperaba a su edad de solidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sarra, aun siendo desesperado, y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, y, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, Jan Jan, nació una descendente numerosa como las ojeras del cielo, e incontable como las arenas de lucha. Todos ellos estuvieron firmes en la fe, no alcanzaron las bienes prometidas, pero los vieran y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos de la tierra, quienes estaban diciendo, dale a entender claramente que ven que van en busca de una patria, pues si vieran a la tierra, la patria de donde habían salido, habría estado tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos, así habrá una patria mejor, la del cielo. Por eso, Dios no se ha perdido la promesa de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Sarra, y dijo a un hijo, garantía de la promesa, porque Dios le había hecho. Dice, dice, hacer a la descendencia que habrá llevado a la obra. Habrá pensado, en efecto, que Dios tenía el poder hasta para respetar a las obras. Por eso, le puede prestar que se convirtió así en un símbolo perfecto. ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! El Señor el Señor les зло con todos sus seres. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Lectura del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos no temas del adicto mío porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino vengan sus bienes y denimos más consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen que en el cielo no es solo porque no se acaba allá donde no llega el ratón ni cartón en la bolilla porque donde está su tesoro estará en su corazón estén listos con la única presta que le ha dado a esas niñas sean semejantes a los creados que están esperando a que su Señor regrese de la boca para que en cuanto llegue y lo llegue dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentran en vengo yo les aseguro que se recogerá la comida les hará sentarse la mesa y el mismo les se mira y si llega a medianoche o a la abogada y los se encuentran en vengo dichosos ellos fíjense esto si un padre de familia supiera que ahora va a venir el amor estaría quitarlo y no dejaría que se le quiera por un bloque en su casa pues también ustedes estén preparados porque a la hora de que y no se empiece y no se empiece tendrá el himno del hombre entonces entonces el hombre le preguntó a Jesús ¿y si se está para placer por nosotros o por todos? el Señor respondió suponga que un administrador puesto por su amo aparente puesto por su amo aparente en su servidumbre con el encargo de pagarles a su tiempo los alimentos se muerta con fidelidad al poderse dichoso es decirlo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber yo les aseguro que me encontrarán al frente de todo lo que tiene pero si este siervo piensa mi amo tardará a llegar y empiezan a tratar los creados y las creadas a comer a ver y a crea casi el día menos intensado y a la hora más sin esperar llegar a su amo y lo castigará severamente y le hará coger la misma suerte de los hombres desleales el servidor que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que tenía recibirá muchos azones pero que sin conocer haya hecho algo digno de castigo recibirá con voz al que mucho se le da mucho se le exigirá y al que mucho se le confía se le exigirá mucho más hermanos esta es palabra del Señor gloria del Señor paraíso paraíso yo prefiero el paraíso 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 el paraíso el paraíso Gracias por ver el video.